¿Cuándo queráis? Bien, eso lo ha de entrar en la casa grande. Pero el paladito no puede entrar en el horno como la cueva. Entonces, se alarga, se cae y se pone boca abajo. Pero el paladito no se hace sin poder entrar. Pues que tendremos que cortar las espinas, o no, que me dolería mucho. El paladito no se hace sin poder entrar en el horno como la cueva. Pero el paladito no se hace sin poder entrar en la casa grande. El paladito no se hace sin poder entrar en el horno como la cueva. El paladito no se hace sin poder entrar en el horno como la cueva. Aplausos.